Hoy me levanté como el sol de las diez Sin saber qué hacer con el mundo al revés Las noticias no son buenas, tengo miedo a lo que venga Pero está la tormenta, solo espero que el sol vuelva Quiero bailar hasta amanecer, quiero dejar que la cosa siga Quiero anotarme de ese fe y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empajar para no volver, quiero caminar hasta el agua Quiero nadar hasta san andrés y quiero que esta noche me dure un mes Quiero que se vaya, quiero que se vaya Quiero que ella empaña, quiero que ella empaña, de mi casa Quiero agurrir la rutina, quiero reproquita fina Quiero pedido, poli, chapulín colorado, una de chiquito linda Esas piedoritas, a quedar bien chiquitita, de que chiquitita Y subirme en un halcón que me lleve hasta Japón Hoy me levanté como el sol de las diez Sin saber qué hacer con el mundo al revés Las noticias no son buenas, tengo miedo a lo que venga Pero no es la tormenta, solo espero que el sol vuelva Quiero bailar hasta amanecer, quiero dejar que la cosa siga Quiero anotarme de ese fe y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empajar para no volver, quiero caminar hasta el agua Quiero nadar hasta san andrés y quiero que esta noche me dure un mes Tengo mi boleto de ida sin regreso, ya no hay más tiempo Quiero bailar diferente, solo que me mire la gente Quiero agarrar al presente Oh yeah, oh yeah, vacilarme la vida Mira que todo termina, y la hora lo que viene va a ser más Oh yeah, oh yeah, quiero bailar hasta amanecer Quiero dejar que la cosa siga, quiero olvidarme de ese fe y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empajar para no volver, quiero caminar hasta el agua Quiero nadar hasta san andrés y quiero que esta noche me dure un mes Un mes, un mes, un mes Quiero que esta noche me dure un mes Un mes, un mes Quiero que esta noche me dure un mes Quiero empajar para no volver, quiero que esta noche me dure un mes Quiero bailar hasta amanecer, quiero dejar que la cosa siga, quiero olvidarme de ese fe y quiero que esta noche me dure un mes Quiero empajar para no volver, quiero caminar hasta el agua Quiero nadar hasta san andrés y quiero que esta noche me dure un mes Un mes, un mes Quiero que esta noche me dure un mes Un mes, un mes Un mes Quiero que esta noche me dure 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 un mes Gracias por ver el video.